¡Suscríbete! 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 que no me digas como él te apoyó Señor Amari, con mucho respeto, con todo el corazón para usted que le pidió ese amor para su señor esposo, con mucho cariño, con mucho respeto Señor Carlos, oiga, familia San Marrito ¡Dame luz verde, corazón! ¡Alejandro, el grillo de la salada! ¡Que nos acompañe en el cielo! ¡No somos para los pachones! ¡Adiós, amigo, el grillo! ¡Ay, muchas gracias! ¿Qué me brinda esto después? Voy a aceptar la luz porque tú me confesó Y al quitarme el amor, como a ti fue querido al sol ¡Oh, que me brinda esto después de mi voz! ¡No somos para los pachones sin haber desplomado! ¡Y me presumes con la piel de los sonidos! ¡Que mis temores cuando el suelo se han caído! ¡Yo seguimos con la piel de los sonidos! ¡Yo seguimos con la piel de los sonidos! ¡Vale, cabrillo, el grillo! ¡No sonido, cabrillo! ¡Más allá! ¡Pamén, tronco, que mi cariño! Dice que es la reina del que pierde Y cualquier vez comenzamos a su suerte Y cuando el niño de su vida limpio no le va Y se lo sabe, va a decir su mala suerte Ámelo de mi corazón, ámelo de mi amor Ámelo de mi amor, ámelo de mi cariño Vamos decir que me descanse de las flores Para el gran sueño de mi vida con mi vida Ámelo de mi amor, ámelo de mi amor Bienvenidos a un gusto de ellos Un gusto de ellos Un gusto de ellos Ánimo ¡Gracias! 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 Mucho respeto para todos ellos ¡Hermano! La noche plateada para María Hernández que está cumpliendo años Muchas felicidades María para usted con todo cariño ¡Felicidades! ¡Gracias! Llegame a llorar por sus canciones con todo cariño y todo respeto ante hermano para la que enseñara tenis, un saludo bonito para usted que se la pase maravillosamente bien esta noche A los traileros de Estación Gutiérrez Primito, ahorita nos aventamos a ese proquero ¡Primito! ¡Nomás un papaguito para que enseñaren con nuevos humilde corazón, ahora sí! La mujer que dejé también pegadita con esta de humilde corazón, con mucho cariño por ustedes para los para la exclusividad, Primito los muchachos de la exclusividad norteña de Estación Gutiérrez ¡Déjame llorar, primo! ahorita lo ponemos así ¿Cuánto? A las falas número uno de la terradera un saludo A mi compadrito Cristian Cortés con mucho cariño para usted, Primito Cristian Un saludo para Juan Carlos Cordero que radica para la Unión Americana La familia Segovia A los hermanos de Valles con mucho cariño para ustedes ¡Luz Verde! ¡Luz Verde! Acaba de salir, ahorita la pongo otra vez ¿Sí, Primito? Ahorita lo repito ¡Hermano! Es el hermano para el canso, no para Lucas y Daniel de Cañitas ¡Primo! A usted, a la raza por allá todos los camioneros de California ¡Saludo! ¡Venís hermosa! ¡Para que amayan nuestros amigos a la quinceñera con cariño! Y arriba Gutiérrez Un abrazo grande con nosotros ¡Luz Verde! Tengo a despedirme de ching itina ¡Hay gole de un… de sus Camioneros! ¡Suscríbete al canal! 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 Y arriba hermano Arte, Andrés, Ángel Lupillo, Lupina, que adelanto sus olómanos, y a dos. Y arriba hermano Arte, Andrés, Ángel Lupillo, Lupina, que adelanto sus olómanos, y a dos. Y arriba hermano Arte, Andrés, Ángel Lupillo, Lupina, que adelanto sus olómanos, y a dos. Y arriba hermano Arte, Andrés, Ángel Lupillo, Lupina, que adelanto sus olómanos, y a dos. Y arriba hermano Arte, Andrés, Ángel Lupillo, que adelanto sus olómanos, y a dos. Andrés, Ángel Lupillo, que adelanto sus olómanos, y a dos. Y arriba hermano Arte, Andrés, Ángel Lupillo, que adelanto sus olómanos, y a dos. Y arriba hermano Arte, Andrés, Ángel Lupillo, que adelanto sus olómanos, y a dos. Y arriba hermano Arte, Andrés, Ángel Lupillo, que adelanto sus olómanos. Y arriba hermano Arte, Andrés, Ángel Lupillo, que adelanto sus olómanos. Y arriba hermano Arte, Andrés, Ángel Lupillo, que adelanto sus olámanos. Y arriba hermano Arte, Andrés, Ángel Lupillo, que adelanto sus olómanos. Y arriba hermano Arte, y arriba 바로 mandas. Te vengo a pagar la mujer Mi tierra, la dueña de mi tierra Mi amor, mi amor, mi amor Te guionas, te guionas Y mi vida es para ti Tu eres su mujer Nunca te olvidaste de mí Despierta yo Arma de miedo Para ti, bello Mi corazón Déjame ver tus lindos ojos Tus labios rojos Mi amor, mi amor Te quiero más que vida Y mi vida es para ti Tu eres su mujer Nunca te olvidaste de mí Te guionas, te guionas No te guionas, te guionas Ni vida, tu eres su mujer Mi vida es para ti Mi amor, mi corazón Te guionas, te guionas Se baila, se baila Y ahora me vienen muchachos A pedirse hermosa A pedirse hermosa, compañeros Felicidades A pedirse hermosa, compañeros Y ahora me vienen muchachos ¡Ale, por favor! 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 ¡Ale, por favor!